Borracho y mendigo Borracho y mendigo ¡Eh! ¡Eh! ¡Rubia! 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 ¡Muévete! ¡Arriba la palma! ¡Eh! 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 ¡Sube! 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 ¡Marino Zafano! ¡A ver el pasito! ¡A ver! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Márcate ese pasito! Estoy tan solo Esperando que te acuerdes De mi amor Como quisiera Que me llames O sea que sea Por última vez Quiero que tú sepas Cuanto te extrañes ¡Más fuerte! Quiero que tú sepas Cuanto te extrañes ¡Arriba la palma! ¡Y no me salgas manos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba esa palma! ¡Muévete! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡A ver! ¡Eh! 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 ¡Eso! Porque te machacajuira ¡Ah! ¡Eh! ¡Eso! ¡Oh! ¡Eh! ¡Me salgas! ¡Ahora soy el borracho Aquel mendigo que llora por tu amor ¡Eso! Una primicia, letra y música En un nuevo en terra ¡Eso! A ver la familia viva Saca el pasito ¡Ey! 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 ¡Eso! ¿Cómo suena? Estoy tan solo esperando que te acuerdes de mi amor Como quisiera que me llames el que sea por última vez Quiero que tú sepas cuánto te extraño Quiero que tú sepas cuánto te extraño ¡Arriba! ¡Viva! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Viva o desalas manos! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Vamos al lado! Ahora soy el borrán Porque el mendigo que al pasar Ya no quieres reírme ¡Vamos al centro! Ahora soy el borrán Yo soy el mendigo que fue tu olvido, yo no quiero revivir Ahora soy el volante, yo soy el mendigo que fue tu olvido Ya no quiero revivir, ahora soy el volante, yo soy el mendigo que fue tu olvido Ya no quiero revivir Y las palmas, las palmas, las palmas, arriba, y arriba las palmas, arriba Arriba, arriba